de Noticias 23, Guillermo Benítez. Quedó develada la señal que a partir de hoy nombra Guillermo Benítez al tramo de la calle 41 del Northwest frente a los estudios de Univisión a 10 meses de la desaparición física del llamado Señor de la Noticia. Mi padre fue un padre para muchos aquí en la emisora, muchos en la comunidad y realmente esto es un bonito detalle de la ciudad. El saber que también está vivo entre toda la comunidad que lo quería tanto, o sea, eso yo creo, este homenaje yo creo que va a ser, es lo que le pone la tapa al pongo. Cada vez que alguien pase por ahí, un niño o generaciones por Berín y pregunten quién es Guillermo Benítez, gracias a ese letrero lo van a saber. Un hombre brillante que podía tocar cualquier tema que existía, que estaba ocurriendo en esta comunidad y lo dominaba mejor que nadie. Este homenaje no solo reitera el legado informativo de Guillermo Benítez por más de tres décadas en esta comunidad, sino también su calidad humana y profesional. Lo que queda conmigo es el recuerdo de lo fácil que siempre hizo lucir esa presentación, que no es un trabajo fácil. Los discursos esta vez no eran protocolares, salían del corazón de quienes conocieron, admiraron y recuerdan a Guillermo, el maestro y el amigo. Guillermo fue una persona que trajo un balance en la presentación de las noticias, acompañado de una humanidad tremenda. Estamos contentos que estamos haciendo esto, a la misma vez estamos tristes que ya no está con nosotros, pero a la misma vez conociendo a Guillermo, él está riéndose en este momento. Todos los que crecimos en el sur de la Florida con el canal 23, con Univisión, sabemos que Guillermo Benítez refleja lo mejor de nuestra comunidad. Y con el beso de su inseparable compañera profesional, Alina Mayoace, el tributo de todo este equipo al amigo entrañable y al maestro admirable. José Alfonso Almora, Noticias 23, Univisión. Así se es, amigo, maestro, todo fue para nosotros Guillermo Benítez y ahí queda ese letrero para las futuras generaciones, como dije en la entrevista. Claro, sí, se lo merece mucho Guille por tantos años de carrera, cómo no, claro que sí.